Bueno mi gente, aquí vamos a cortar ese plátano para lo que vinimos. ¿Vieron cómo se corta un plátano? Sí se corta un plátano mi gente. Se deshoja, se le quitan todas las hojas, se agarra el plátano adelante. Se agarra el plátano aquí, miren. Aquí, aquí. Y fue a mi mano. Entonces agarramos mi gente, público hermoso, público precioso, y lo ponemos ahí. Miren mi gente, fresquecito. Miren aquí mi gente, vamos a comernos una deliciosa caña. Seguimos, seguimos. Esa es tan media nueva mi gente todavía. Muy bien, vamos para esta. Para esta que está aquí mi gente. ¿A mí que está? Miren la ahí mi gente. Miren qué maravillosa caña. Miren el tamaño mi gente de esa caña. Miren esa misma yo, aunque casi no tiene, la tiene en medio. Miren la caña. Miren ahí mi gente, la caña se le busca abajo y se corta. Miren mi gente. Miren mi gente el tamaño de esa caña. Aquí, no tan amplio. Ahí lo voy a utilizar en 100, pero eso es para uno sembrarla. Vamos a sembrarla. Miren mi gente. Así es la vida del campo. Ya nosotros decosechamos esta. Esta la decosechamos mi gente. Mirenla ahí. Pero de una vez decidimos sembrar el capullo. Que le queda para cuando uno vuelva, seguir secosechando mi gente. Ahí tenemos las hormigas bobas. No sé si ustedes la alcanzan a ver. Esas son hormigas trabajadoras. Ahí está sembrado mi gente. Espero que les guste el video. Vamos a seguir mostrándole.